Este sábado, en punto de las nueve horas, se dio por reinaugurada la Brigada Médica MBM por tu Salud, evento que tuvo como objetivo el prevenir y detectar enfermedades en la ciudadanía de manera oportuna. Esto con el despliegue de especialistas en diferentes ramas de salud, quienes de forma gratuita y con toda la disposición brindaron el apoyo a los asistentes. En el acto de inauguración hicieron presencia el presidente municipal electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, el director general de MBM Noticias, Víctor Nakash García, el agente municipal de San Juan Chapultepec, Héctor Ramírez Mendoza, el coordinador de la Brigada Médica, el doctor Michel Peralta, entre otras personalidades. Héctor Ramírez Mendoza agradeció al edilelecto de Oaxaca, así como al director general de MBM Noticias, el poder realizar esta jornada de salud preventiva en la agencia de San Juan Chapultepec. Señaló que debido a la pandemia, el tema de la salud se descuida un poco, por lo que esta fue una gran oportunidad para la ciudadanía de atenderse con especialistas de forma totalmente gratis. Por su parte, el doctor Michel Peralta reafirmó que el tema de la pandemia pasó a confirmar la mala condición con la que el COVID-19 nos encontró, agregando que estas brigadas médicas pretenden realizar un gran cambio. Por su parte, Víctor Nakash García agradeció a todas las instituciones y universidades que se unieron para que este evento se pudiera llevar a cabo de la mejor manera. Mencionó que sin su ayuda, la realización del evento no sería posible. Asimismo, agradeció la intervención del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, a quien señaló de ser una persona que le gusta ayudar. Por último, al pódium se condujo Francisco Martínez Neri, quien señaló que es fundamental velar por nuestra propia salud para prevenir enfermedades que puedan afectar de forma grave en un futuro a la ciudadanía. En ese sentido, dijo que la acción de Prevenir es la razón por la cual se organizó esta brigada, la cual se abordó a través de un conjunto de médicos y especialistas de diferentes ramas de la salud. Cabe destacar que en dicha brigada se prestaron los servicios de medicina general, odontología, nutrición, oftalmología, flebología, psicología, coloproctología y terapia física y rehabilitación, en donde cada una de las áreas contaba con el material adecuado para poder otorgar servicio de excelencia. MBM Noticias MBM Noticias